La Sombra del Rey Conocimos a un tipejo bastante peculiar llamado Isaac, una especie de vidente muy extraño, ¿vale? Nos dijo que teníamos que llegar hasta este lugar y buscar algo así relacionado con el engañoso número 9. ¿Será la habitación número 9? Bueno, miraremos, a ver. Vamos primero a ver si hay por aquí. A ver. Vale, eso es recepción. Vale, a ver qué podemos coger por aquí. Salas de personal. Ah, es una tarjeta. Ah, vale, para eso. Una llave electrónica. Muy bien. Tú te levantas. No lo hagas. Bien. Vale. A ver, ¿qué puede haber aquí? Llave electrónica, habitación 106, 105. Yo la que busco es la habitación. ¿La 109 no está? 202. Bueno, voy a coger todas, ¿vale? Porque esto tiene pinta de ser una localización bastante grande, este hotel. No deja ninguna, ¿no? Vale. No hay nada más, ¿no? A ver. Por ahí tampoco. Vale, aquí parece que no hay nada más. A ver. Cerrado. Y eso son... ¿Esto no lo puedo apartar? Y por arriba no puedo. Vale. Por aquí no puedo continuar. Joder, el ascensor. Nada. Tampoco hay nada ahí. ¿Qué es eso? Ah, ganzúas. Vale. Pues... Por las escaleras y luego sitios. Joder, cómo está todo. Fuera. Alcohol. A ver, una maleta. Bueno, como sé que lo que tengo que hacer es subir... Vamos a probar a ver qué es lo que hay abajo. Bueno... Eso, quietecito, ¿eh? Por cierto, me queda muy poquito para cargarme el arma, ¿eh? Ya lo tengo muy desgastado, ¿eh? Bueno, pues cuando se acabe, se acabó. Componentes electrónicos... ¿Qué dice ahí? El camuflaje. Vale, esto está bloqueado. Con lo cual por ahí no puedo continuar. Aquí no hay nada más para coger, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, una mochila. Una katana. A ver, esa katana que hemos cogido. No, esa no. Es esta la que hemos cogido. Que, por cierto... La voy a descomponer. Esta la tengo preparadita ya, ¿eh? Para que entre... Para que entre en escena. Bueno, sigamos subiendo. Recordemos nuestro objetivo. Habitación número 9, ¿vale? A ver... ¿Qué tenemos por aquí? La papelera. Vale, 103... 104... Pero habitación número 9. Pero si... ¿Van por ciento y algo? Bueno, no sé. A ver... 105... Usar. A ver... Esos dos sabéis que se van a menear. ¿Ves? ¡Qué golpe se ha dado! ¿Sí? Vale. Vale, por ahí puedo subir. Bueno, vamos a probar este piso. Porque... Buscamos la habitación número 9. Pero... Mira, aquí es un... Es un buen escenario donde usar la escopeta. Anda, mira, un cadáver. Que no es zumbi. Aquí es... Veo que es un escenario donde podemos registrar mucho, mucho. Nada, no se puede. Y eso me gusta. Os explico. Porque necesitamos componentes... Que nos pueden venir muy bien. Y es un sitio idóneo para buscar, por ejemplo, homenaje. Y cosas así. A ver, esa papelera. Bueno, luego me queda ese ala. Vamos a empezar por este, porque si no, aquí hay muchas habitaciones. La última es la 107. Claro. Entonces, ¿cuál es la habitación número 9? No es la 107, ¿no? Vale. A ver. Mira, nota. Vale. Es un coleccionable. Aerosol. Y aquí no hay nada interesante. Un vestidor muy chulo. Vale. Pues... A ver. No viene nadie. A ver. O si acaso voy a ir cerrando puertas. ¿Sabes? No quiero encerronas que me vengan por detrás luego. El hotel y tal, las habitaciones están muy bien, pero los baños... Cutre no, lo siguiente. Vale. Mejor en alguna mochila de estas allá. A ver. No hay nada, tío. Pues no. Vámonos. O sea, es curioso. A ver. Me indica algo, pero... A ver. No. Es fuera. Bueno, no sé si es fuera, pero no puedo hacer nada ahora mismo. Vale. Está tranquilo. ¿Esta no la puedo cerrar ya? Esta sí. Vale. La 107. Aquí no hay nada, hemos dicho, ¿no? No me ha dejado nada por ver. A ver. No, es el piso de arriba. Curioso, tío. Esta ya la miré, ¿no? Pues fue cerrada. A ver. 103. ¿Eh? ¿No abre? Han puesto una cama. Vale. Bueno, por cierrela. Dejala así, da igual. Va, ya. Joder, es un escometazo de tumbar los dos. El colgado sabéis, el colgado sabéis que luego se va a animar. Así que, a ver si le puedo pegar un... No. Parecía un vírico. No. Qué tranquilo y qué sospechoso está todo, chicos. A ver. No se ha movido nada. Aquí no hay nada tampoco. Tierra. Vamos, siguiente habitación. Tenemos la 101. Y esta está abierta. Está abierta y no me deja cerrar la puerta. La 102. Madre mía. Ese se ha disparado, yo creo, ¿no? Se ha volado. Joder. La tierra anda. Si yo busco la habitación 9 y los... Y en este hotel las habitaciones cuentan a partir del asiento 1. Bueno, seguiremos explorando. A ver. Todo tranquilo. No tengo llave de esta. Vaya. Pues esto está todo. Lo único que me queda es seguir subiendo por ahí o subir por el ascensor. Vamos a probar subir por aquí. Dejamos el ascensor como último recurso. Uf, qué moscas. A ver. ¿Puedo pasar por ahí? No. Por ahí tampoco. Vale. Pues ya me está indicando. Bueno, lo bueno es que solo tiene dos pisos. ¿Vale? Que tengo que subir por el hueco del ascensor. Vale. Pues por el hueco del ascensor. ¿Dónde estaba el ascensor? Que no me acuerdo. Eso es. A ver. Está todo con... Tranquilo. Vale. 205. Tengo llave. Sí. Joder. Qué colleja le he metido. Es que los deja, tío. No, pero les he metido buenos escobetazos. Pues hombre. Increíble la tía esta, ¿eh? Lleva, no sé cuántos. Está hecha polvo, sigue agujereando por todos los lados. Madre mía, qué carnicería. Por cierto, que sepáis que me está saltando en todo el vídeo de YouTube. Os lo digo para los que no estéis muy puestos en estos temas. Cuando tú subes un vídeo, le das a la opción de monetizarlo y tal, para que se generen anuncios. Veréis de vez en cuando algún anuncio o algún banner publicitario de mis vídeos. Vale, eso es porque los tengo monetizados. Pues me salta la opción. No es adecuado para todos los anunciantes. Lógicamente, no sé. Por ejemplo, los que anuncian un kit de sorpresas no creo que vengan a mi vídeo. Donde vuelan cabezas a zombies y los parten por la mitad, por ejemplo. A poner su anuncio, ¿vale? Debido a la extrema violencia que tiene el juego. Pero bueno, a mí me es igual. Ya sabéis, yo lo he dicho muchas veces que si haces esto o eres un tío... Que tiene... Amigo, Lucas. Sí, no es engañoso. Lo que os decía, que si o haces esto más por... No tengo tarjeta, ¿no? Vale. Vamos a la llave. O haces esto por gusto más que vaya otra cosa. Ahí hay mucha gentuza, ¿eh? Hay víricos. ¿Qué? ¿Has velumbrado? Eso pasa porque el mismo botón de abrir la puerta es... Quieto. No quiero encerronar. A ver. Hay aquí alguien. Pues eso. Que como el juego es extremadamente violento... Me está saltando lo de que no es... No es recomendado para todos los anunciantes. Así que estoy ganando muy poquito con esto. Bueno, ya no... Prácticamente no gano nada en YouTube. Porque gano menos con esta serie. Debido a, pues eso. A que no todos los anunciantes... Pueden poner sus anuncios en mis vídeos. A ver. Confidencial. Eso es una pistola. Esta era la habitación de Raiz. ¡Ah! La habitación de Raiz. Me voy a demostrar una tienda aquí cuando empezó la epidemia. ¿Qué era esto, tío? ¿Esa pistola? A ver. 376 de daño. ¿Cuánto quita la que tengo yo? ¡Hostia! Quita el doble, chaval. La pistola de Raiz, tío. Fijaos. 159 potencia de fuego. 376. En precisión, la de Raiz tiene 95. Esta tiene 95. Igual. En cabeza de tiro, que es la velocidad de disparo, por así decirlo. 30. Y esta tiene 60. O sea que... ¡Qué pedazo de pistola acabamos de conseguir, chavales! Ha merecido la pena venir hasta aquí. Vale. Pues ahora, si eso... La vamos a poner en práctica. ¿Vale? Mira, y 24 balas el cargador. Que la mía tenía 8. Vale. Mira, aquí Raiz, por lo que veo, estaba muy al tanto de la epidemia. Ángel. ¿Qué ponía? ¿Lo que he conseguido? Ángel de la verde. Un bate. Fuera. Vale. No hay más cositas para coger por aquí. ¿Tú qué tenías? Machete fiero. Anda, mira. A ver. 269. Bueno. Ya está. Vámonos. Vale. O sea que esta misión era para conseguir su pistola. Cuando me enfrente a Raiz en el final, le voy a disparar con su pistola. Por ahí no. Por aquí. Y ahora escalera para abajo. Vámonos. Troi sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Raiz. Se construyó originariamente como fortaleza. Y ahora es el puesto más grande de Raiz en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade. O la maten. O algo peor. O la maten. 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 Vale. La historia está. Ya hemos terminado la misión. principal, vamos a ver dónde estamos mira, aquí hay una tienda, que no hay ni muy bien pues mira, vamos a explorar mucho la ciudad a ver, abre el agua cerca del ayuntamiento averigua que ha pasado la zona de aficionados, lo tengo aquí atrás, es una misión secundaria, venga, vamos a hacerla en un momento es que la tengo aquí atrás está muy cerca, entonces, la podemos hacer en un segundito a ver, aparta chaval por cierto, ¿qué hora es? vale, las 9 y media de la mañana tengo tiempo de sobra para que no sea muy complique, mira, un cajero 266 pavos vale, oigo otra vez eso a ver hay suministros arriba, ¿no? arriba o por aquí a ver oigo como un golpe fuerte eso seguramente sea un demoledor a ver a ver vamos a investigar a ver joder, hay un escupido de esos asquerosos, tío a ver ¿qué es lo que estoy oyendo? ah, vale, está aquí metido aquí debajo debajo de esta cúpula de cristal a ver ¿por dónde accedo? ahí ¿por dónde accedo? a ver, por aquí no, hay que acceder por otro lado por ahí no puedo bueno, pues ya lo miraremos en otro momento a ver hay unas boxitas para tirarme? sí me encanta lanzarme ahí pegarme esta legazo vale, la zona de aficionados ah, sí es esto además zona de aficionados ahí está tranquilos, chavales, tranquilos desde la zona de aficionados están emitiendo un mensaje de socorro aquello debería estar vacío ¿cómo no? creo que iré a ver a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos, por favor a ver voy a llamar al accesor ¿un superviviente? a ver ¿dónde nos lleva esto? montar un ascensor a ver ¿qué demonios pasa aquí? ¡fuah! ¿pero qué es esto, tío? a ti que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos, por favor vale es un mensaje grabado ¿lo tienen ahí? no tengo a ver a ti que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños aquí hay un plató de televisión ¿no? ofrecemos equipos electrónicos y munición creo que pueden entrar ahí eso será porque necesito alguna comida ¿quién ya lo que hay? y agua potable llave electrónica pistola munición de pistola vamos a usar la pistola de de raíz ya que me van a dar mucha munición la veo muy diferente nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable a ver si puedo abre ¿qué pasa? ¿que no abre? ¿por qué no abre? ah, hay una hay un mueble vale eso no lo veo voy a buscarlo tanto a ver aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos por favor vale está portada al mismo sitio ahí tengo que entrar al lector al lector a ti que estás oyendo este mensaje cierra nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable desde aquí están emitiendo mensajes ayúdanos por favor el portátil vale a ti que estás oyendo este mensaje tu situación es crítica aquí he matado a mujeres y niños que cabrón chaval te ofrezco la muerte a cambio de medicinas comida y agua potable ven aquí que cabrón como nos ha engañado tío dime que ocurre un trastornado estoy en la zona de aficionados es una trampa no dejes que nadie se acerque entendido ahora aplícate el cuento y lárgate de ahí Troy aquí Crane creo que voy a tener que ocuparme de este cambio y corto un lunático menudo cabronazo hay de todo en este juego nos encontramos todo tipo de trastornados la situación empeora por momentos he matado a tanta gente que ya ni me acuerdo el ascensor ha dicho pero todos eran débiles igual que tú y por eso vas a morir bueno a ti que estás oyendo este mensaje te voy a cortar la cabeza aunque no enseguida claro antes mataba rápido a la gente pero ahora me lo tomo con calma soy más metódico lo veo como un sí a ti que estás oyendo este mensaje te voy a cortar los tímpanos para que no olvides nada me tengo que meter por aquí no me lo digas así morirás en silencio pero no te preocupes que ya estoy yo para oír tus gritos así no se malgastarán a ti que estás oyendo este mensaje unos cobardes me abandonaron pero he sobrevivido porque he despertado mis habilidades depredadoras veis es que es lo que pasa cuando hay un brote de estos víricos de zombies hay algunos supervivientes que quedan trastornados de la cabeza he aquí un ejemplo veamos ¿qué ha pasado? humo ah vale 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 no te había visto chaval o sea que ahí estás trastornado la pistola de Reiss ¿qué te parece? oye como dispara esto ¿no? es la leche esta pistola es una metraladora no es una pistola tío aquí Crane estás bien un psicópata ha estado atrayendo gente hasta la zona de aficionados para darles caza debe de haber unos 15 o 20 cuerpos aquí abajo joder tío está muerto muerto y enterrado bueno enterrado no está fijaos eh la pistola de de Reiss yo de disparo tan normal es que mete una descarga o sea no mete o sea yo le doy una vez y mete tres tiros alucinante la pistola esta tío parece una metraladora tío qué guapa está vale a ver tienes algo no lo tenías ya lo he cogido vale ya puedo tirar con la escopeta no hay ningún infectado ni nada joder está la gente muy mal tío muy mal tío a ver qué cositas vamos a que luego en el hotel tanto hotel tanto hotel y luego no he conseguido realmente objetos guapos se consigue más registrando las casas por ello diría a ver por aquí ganas alfange de primera no hay nada más no esa vale no hay nada más por aquí vamos a investigarlo por lo mismo hay cositas interesantes vale no me intenta nada esto es otra sala de grabación no es la misma de antes no si no es la misma muy parecida vale yo creo que aquí ya no hay nada más a ver ahí me está picando algo si pues si es la misma sala vale vale bueno pues nada vámonos aquí ya no hay nada más que hacer -'0'00'00'00'00'00'00'00'00'000'00'000'000'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00'00' Olivier off ¿Esto no se abre? Tengo que salir No, ahora, vale Me tiene que dar la experiencia Vale, bueno ¿Qué tenemos? A ver, misiones secundarias Estas de los barrios bajos Esta la voy a hacer fuera de cámara Realmente, la del café también Encuentra al grupo de Hanson En la colmena Bueno, esa la podría hacer Pero está en los barrios bajos Y está en los barrios bajos también ¿Quién está emitiendo el humo? Esta es aquí, ¿no? Vale Y luego la de la fuente Esta de la fuente la puedo hacer en un momento también Y así ya vamos Con todas las misiones secundarias hechas Para ir a donde A rescatar a A Jade Que nos dijo Troy Nos advirtió que fuéramos bien equipados Vale, vamos a ver El mapa El primer punto de abrir A ver Espérate, misiones Abre el agua Acerca al hotel Abre el agua Acerca al ayuntamiento Porque no me aparecen ahora A ver Subministro No me aparecen, tío Ah, sí, aquí No, encuentra cuidado del museo Pero yo es que esa misión Vale Ese es A ver si me aparece ahora Qué raro que no me aparezcan los objetivos, tío Pues no me aparecen los objetivos Qué extraño, tío Ah, mira El minimapa sí Pero el grande no Curioso, tío Vale Pues venga, vamos Corramos un poquito Uno se supone que tiene que estar relativamente cerca Eiva Por aquí Quieto A ver Para allá Vamos por aquí ¿Y este? Muy bien, chaval Chavala, mejor dicho El otro se ha metido Por meterse en embolicos Hay un escupidor o algo que me está disparando Vale ¿Qué es eso que está ahí medio levantado? ¿Lo puedo abrir? A ver Sorpresa Una tienda Vale, aquí habrá cositas Mira Alba Nueces Acuerda Mira, esto no viene muy bien Estas son las tiendas que tengo que saquear Porque tienen cositas Mira, homenaje de cocina Que viene muy bien para hacer petalos Ah, no, una hamburguesa De esas que vienen prefabricadas Pero bueno En tiempos de crisis No le vas a pedir Tampoco que te la hagan una plancha bien pasadita Con tu bacon Tu queso Tu cebollita ¿No? Vale Eh... Eh, eh, eh Ahí no hay nada más Pero aquí hay una puerta que nos dice Que para abrirla Esto hace la conllave A ver ¿Por qué estaba cerrado esto? Tiene que haber algo bueno aquí Alcohol Pues no No hay nada Anda ¿Cómo que si me muero ya, por favor? Pintamonas ¿Qué dices, tío? ¿Quién me está dando, tío? Es una Pero ya este no ha salido, tío ¿De dónde ha salido este mendas, tío? Joder Mira, machate Me gusta Inventario No, espérate Ahora Apañamos esto Estos que no tienen ni color Fuera Y de estos Fuera Los soltamos Ala Me llevo el sable He cogido sin querer el mismo líquido Pero bueno Hacemos un botiquín ¿Dónde ha salido ese mendas, tío? A ver Eh, ahí Dos víricos Que los den Ahí se quedan Vale Eh Todo despejado por aquí, ¿no? Vamos a cerrar la boca de De la misión 250 metros Me dice Vamos por aquí A esa A ver Relajaos Me parece que me he pasado la primera Por ir tan rápido Creo que es por aquí ¡Hombre! ¡Hombre! Verráis ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? Vení, vení Perfecto 4.000 puntos Que no vienen de Perla Si vienen víricos Aquí les espero Voy a coger este Super machete de caza Eso mola 150 metros Estamos cerca Joder ¿Dónde me he metido, chavales? En medio de una plaza llena de zombies A ver Esto no puede ser A ver si me puedo subir al caballo ¿Me puedo subir? Al caballo Ahí está Que me subo arriba Me monto en el caballo Vale Aquí escondidito Mira Anda, si hay una estatua A ver ¿Dónde está La fuente? Está allí A ver Es que Antes aparecían Ahora sí aparecen Abre el agua Acerca del ayuntamiento Según estoy mirando Es allí Vale Tengo que vistarlos Tengo petardos ¿Verdad? Pues mira Vamos a tirar petarditos Para allá Y ahora Unos por ahí Se supone que por aquí Tiene que haber Una fuente de esas A ver Por aquí debe ser Ya viene un idiota Subámonos Venga Tú mismo Te has buscado el lío Tú mismo Tú mismo Mejor dicho Vale Vale A ver Tenemos Ahora Sin brazos Ya no puedes subir arriba A ver cómo sube sin el brazo Ah no Si no No se lo puedo Ahora Muy bien Crack Toma Ahora Tengo unos petardos para allá Pues os estáis poniendo muy pesados ¿Cuántos hay? Joder ¿Qué pone? ¿Qué pone? Vale Ya nos tranquilizamos un poquito Chavales Que estéis muy pesados A ver Que se quede ahí clavado con Coño A lo mejor es esa la boquilla Que tengo que abrir No Es la que está en el otro lado Es una boca de incendios ¿No? Hacer puñetas Una boca de incendios Por aquí A siete metros Me dice Aquí Digo yo Que se Será por aquí A ver Joder Está esto bien Vale A ver ¿Será que una válvula O algo así? A ver Aquí no hay nada Los chicos siempre vienen Tiene que ser una válvula O algo Yo he venido por allí A ver A ver Tablón con Klaus No hay nada ¿Será ahí abajo A lo mejor? A ver Y cerraduras Corre Que estamos bajo el agua Vale Al otro lado Ahí está Vale Es aquí Joder Con la válvulita No sé dónde están Aquí me dice Que tiene que haber una ¿Es esto? Esta es Puñetera válvula Ahí está Venga Vale La de cerca De la ayuntamiento La tenemos Genial ¿Vosotros de dónde salís? Genial El arma rota Pues no me queda Mama ¿Ya? Venga Vale Vámonos Por dónde hemos venido ¿No? Digo yo Allí hay un cofre Espérate Que a lo mejor Hay cosas importantes Aquí Por cierto El arma que tenía Que era la espada Corta sacrificial Me ha dado Buen rendimiento Pero ya hay que dejarla De lado Por la katana Eso es La katana Ahora la vamos a probar Un poquito A ver Corta como el diablo Corta como el diablo Y lanzamos un poco de munición A ver Aquí tendrá que ver algo bueno ¿No? Vale Ahí nada Sí Ya veo que hay varios coléricos O sea Coléricos Víricos Esperadme arriba Que sigan Esperadme Viene uno Viene uno Yo no sé Si estos en el agua Sobrevive Los zombies normales No Espérate Que a lo mejor A ver Claro ¿Puedo ir por aquí arriba? No Pero por aquí arriba ¿A dónde voy? Aquí Que no habrá nada Ahí dentro Pilas Y cinta americana No hay nada más ¿No? Venga Vale 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 Por ahí Nada hemos dicho Eso es Y ahí hay Vale Cuidado que están ahora los mil Vamos a cerrar aquí Para evitar los líos Hola chavales Están esperando Mi nueva guapada Katana Corta bien Corta bastante bien Venga Cojonuda ¿A que sí? Cojonudísima Mira Un muñón Cojonudísima Cabrona Es Espera aunque esté cansado A volar A volar Que vienen más Que vienen más Sin piernas No puedes andar Mira A ver Que carreras Este Menuda Encerrona Estaban aquí Esperándome Estos A volar Estos 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 Arder Perros Venga, venga Vale, ya estáis más calmados Mucho más resistentes, eh Estos cabronazos Genial Deprisa Madre mía, los que estoy matando Que no me dejan salir Bien, salió lo que te digo Lo que queráis, eh Lo que queráis No, 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 no No, 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 no Porque me estoy quemando, tío Con el puñetero fuego Echate el camuflaje No por acá Eso es A coger paquetitos Joder, había un buen mogollón de ellos, eh Tenía que utilizar fuerza bruta Con esto no valen otras tonterías Aquí hay que ponerse muy serio A ver si dejáis de venir ya Venga Que más pase chavales Voy a tirar unos petarditos ahí Para que os taquen los zombies Eso es Comienza yo Observando Observando el espectáculo Voy a estar Sube, sube poquito A ver Vamos a tirar Una botella de líquido Inflamable Eso es Pues ya sabéis que Prende que no veas Y ahora unos petardos A ver si eso lo prende No Los petardos no prenden El líquido inflamable Pero eso sí Ahí sí que se Ahí sí que se Os tostáis bien, eh A ver A ver Ellos mismos han hecho Todo, eh Yo solo estoy mirando Ellos mismos lo han hecho Todo Yo solo estaba mirando A ver si viene algún Virico más Una pista de aquí, eh Vale Vale Olaí esto ¿Qué te vas tú? Jeta, que eres un jeta Para atrás Aquí me parece Que va a ser mejor Que saltemos por encima Mira que calambrazos Se están llevando Mira, mira, mira Mira como baila Mira Uh, me ha salido disparado Como un misil Vamos a coger un poquito De camuflaje Que nos dejen tranquilamente A ver Quemo un poquito Pero también hace puñetas No molestéis No molestéis, eh Que tengo que abrir Este de suministros Se abre por el otro lado Sí Suena la musiquita La musiquita esa No sé si irá A ver al notas este Vale Vale Eso es A ver ¿Qué tenían estos? Porque estos tendrían armas Hacha de hierro Oxidada superior ¿Tú qué tenías? Alfambre Inventario No me dice Tengo que ir a vender, eh Este fuera Este fuera también Mira Este fuera Y este fuera ¿Qué paquetitos? Paquetitos Vale Joder, majestuza Pasa los dos Vale A ver Desde este punto Tengo ahí un dependiente Suministro aéreo Zona segura ¿Qué hago? Subo Sí Puedo subirlo A ver A ver Anda, esto Se cofrea, a ver Punto americano Vale Nuestro amigo El vidente Es que no recuerdo exactamente Donde estaba A ver Suena la música Ah, era allí Era allí Vale Pues vamos a ir allí A ver al vidente A ver si Lo dice Ahora Sí, era Era aquel edificio Marcolón No, no me deja decirle nada Esto aquí no hay nada más que hacer Aquí lo único que puedo hacer es esperar que se haga de noche O cambiarme de ropa Esto es lo que voy a hacer Atuendos Ropa sucia Superviviente Verdugo Esta Por ejemplo Y bueno amigos Ya más o menos llevamos casi 50 minutos Que es la duración media que estamos utilizando para los capítulos Así que aquí lo vamos a dejar Seguimos el próximo día con esta misión secundaria de la fuente Y después ya por fin vamos a A vernos las caras con Con Bueno A rescatar a Jade A vernos las caras con Rai Supuestamente Es quien la tiene Atrapada Así que por ahí parte nada más Mándanos un saludo Ya sabéis Si nos habéis movido por el canal Cuidado mucho amigos